Esta noche, a ritmo de salsa Ha llegado el momento, damas y caballeros De que nos pongamos en modo romántico En modo triste Para esas mujeres, para esos hombres Loco de corazones El tema de salsa que nos dice No, quiero saber más de tus besos Don Raúl Ay, 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 papi Sonido Excalibur En la pista Excalibur Y ahora como dice ¡Ven a la salsa! ¡Ven a la salsa sabrosa! Pero dime cómo chingá se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos dice? ¡Ven a la salsa sabrosa! ¡Ven a la salsa sabrosa! ¡Ven a la salsa sabrosa! ¡Uno, dos y tres, angelitos sin fronteras! ¡A Nargén y Oduqui! ¡Ya con nosotros! No, 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 no. Para San Cristobalito, niños del futuro Para el famoso Jason Chaparrito Siempre, para siempre El que suena mamalón Como dice, como suena Los famosos inseparables de Cholula Fuerosito, ¿ves? Y Ángeles Un amor, 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 amor Y ahora nosotros ¿Qué? Un toplo No quiero saber más de tus besos Como dice, como suena Todo terminó entre tus besos Bueno, la gente de Grupo, soy de Yo no tuve los temas, el otro ya está quemado ¿Qué? ¿Cómo dice? Bueno, bueno, ese Grinchobalito, niños del futuro Para el famoso Jason Chaparro Y ahora nosotros Bien Como siempre El famoso Jason Y ahora nosotros Ya me pasó un minuto Me lleva la chica Para la famosa esquina del sabor Para Chava Barro, Ángel Monkey Altino Ah, ya está Las hermanas García Mira como dice Venga cabroso, mi niño Viene la salsa, mira Hasta que echaron humo Qué bonito Hasta que quieran echar el humo Toda la gente De la policía del shopping Hoy con el que suena, mamalo La policía del shopping La famosa carizamanía Ya con nosotros Como me gusta este cachito Escucha Mira como dice Suelta la salsa Excalibur ¡Guau! Quiero saber más de Para el famoso Neuquil Oscar La voz van y su amor Beto Para el famoso Pedro y Yanet Puro amor, 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 amor El famoso Jesús Tuerga Esteban Ingeniero Rodrí Papa Conejo TV Loquita Mollito Echeni López Son el Guara Chuchito De Nayeka Cascana Mira como dice En el cielo Las estrellas En la tierra Mujeres bellas Y sigue Dona Lecica HS Son una de ellas La linda Necky El famoso Boy ¡Guau! La pequeña De Dona Lecica San Mateo Juanala Y ahora con nosotros ¿Qué? ¡Venga sabroso! Dona Lecica HC Una de las chicas HC Ya con este amor Nos vemos Bien Un puño ¡Venga sabroso! Para el famoso Ray Cortón y Quis La pequeña Lucia Todos los agendientes Y un frontero De la anarquía Digo lo que es par Lo presente De mi buenas noches Aquí en las superdices Aquí en las aves Por el pan Juan Agoniza la salsa Viene el compañero de trabajo ¿Quién viene? Chores Hannibur Viene de presencia Sonido Chores Esta noche Es que suena mamalo Regresamos Regresamos